Pero ¿por qué me grita? ¿Por qué me habla feo? ¿Pero qué te pasa? Seguridad, seguridad, échame un cable. Que esta señora me está gritando. ¿Pero qué pasa? Que solamente estaba trabajando. Hola, Merlin. ¿Esta es la nueva de seguridad? ¿Pero qué pasa? Quiero estudiar esos recuerdos. Disculpe, señorita Lemei. Esto no es una petición. Ya lo ha oído. Vale, necesito a ese zoquete. ¿Le parece bien, señorita Lemei? Hola, puede que esto parezca extraño, pero trabajarás para gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad. El señor Otsover y la señorita Violeta Costa. Ya no me va a hablar. He de ver cómo están todos y preparar la pregunta de prensa. ¡Hostia! Haz todo lo que le digan, ¿vale? Ah, me he jugado todos los DLCs del Odyssey. No me acordaba yo que en este estábamos con el Berg. Pues yo me sé de uno que no revive. ¡Hostia! Dios, el que diseñó este virus es un genio. No solo nos restringe el acceso a la nube, sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio. Melanie, los ascensores no funcionan. ¿Estamos atrapados? Yo me tiro por aquí abajo y atado por culo, ¿no? Joder, sí. Haré que los reparen lo antes posible. Hay un servidor funcional en este piso. Tendrá que valernos por ahora. Agente de la costa, quiero informes de los avances realizados... Prefiero a mi antigua jefa. Me trataba bonito, al menos. ¿Por qué? Que yo sepa es un don nadie cualquiera. Si Sheikorma, que es quien... Tu puta madre. Entonces, esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada. Grita la sala del servidor de este piso. ¡Coño! Un juego, la verdad. ¡Eh! ¿Eso quiere decir... Estará también... Espérate. Señora, me importa una mierda tu vida. Yo estoy mirando juegazos aquí. Ese no es... Tengo perros en casa que están mejor entrenados que tú. ¡Tu puta madre! ¿Qué estoy leyendo? Hombre, eso explicaría muchas cosas. Sería como... No tiene bugs. Es cosa del Animus. Bueno. ¿Ves una señal inalámbrica que parpadea? Genial. Ahora puedes acceder a los sistemas. Venga. ¿Qué podría salir? Por el servidor conectaré el Ix a tu estación del Animus. En teoría resolverás el problema si alineas los haces con los segmentos del núcleo. Ahora es cuando la cosa se complica. Tendrás que mover los círculos de tal modo que cada segmento esté alineado por un haz. La palabra clave es cada. Un haz. Solo un haz por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado, el sistema se reiniciará. ¿Entendido? Prueba. Ah, vale. Buen trabajo. Este núcleo no era muy complicado, pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio. Estaba buscando cómo funciona en PC, ¿vale? Los asesinos intentarían hacerte creer que Almuelen fue un inventor corrompido por la codicia. Que conspiró con los templarios para obtener un fruto del edén. Sí. Yo, en cambio, creo que fue un líder astuto y calculador. Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Rivenlajar, para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto. Ya me jodiría llamarme el águila, pero bueno. Aunque queda claro que Almualim no era un templario, me parece interesante destacar que su visión de la paz estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos. Bastante, además. En el pasado ambas partes perseguían el mismo objetivo, la paz. La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla. Si Altair no hubiera matado a Almualim, impidiendo el... Buen gameplay del 1, por cierto. Quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados. No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío, cuando el conflicto se intensificó y se extendió por todo el mundo. Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista, lo mismo se puede decir de los asesinos. Hostia, no me he visto... No he visto venir la de capturador al gato. Mmm... Vale, esto... No sé yo si deberías haber visto esto. Deberías... Deberías volver al Animus, venga. Que sí, que sí. Cuando los servidores estén activos, podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros. Solo si quieres ayudarlos, claro. Y en teoría, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales. Vamos a probar. Oye, uno de sus compañeros te dejó el comunicador junto al ascensor. Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos. Puede que encontremos alguna pista. Ahora que hemos desbloqueado los recuerdos de Shea Cornac, podremos hacer un gran descubrimiento. Sé que tienes preguntas sobre tu nueva misión y sobre mí. Por ahora, todo cuanto te diré es que la historia de Shea contiene todas las respuestas. Deberías, Shea, te guiará hacia un gran entendimiento. ¡Cada, coño! Después de la gran purga del 2000, William Miles se convirtió en el líder de facto de los asesinos. Es un estratega astuto y despiazado que ha entrenado a varios agentes infiltrados en Abstergo, entre ellos a Clay Kasmarek y Lucy Stillman. A finales del 2012 capturé a William Miles en el Cairo y se lo entregué a Warren Biddyck en Roma. Desmond, hijo de Miles, atacó a Abstergo y mató a Biddyck y al maestre templario Daniel Cross. Huyó a un templo de la primera civilización en Nueva York. El 21 de diciembre asesinaron a Desmond Miles en el edificio de los precursores. William Miles, afligido, basó a la clandestinidad y dejó la hermandad en manos de Gavin Banks, que capitaneó un pequeño equipo por todo el mundo, intentando reconstruir las células de los asesinos. Hemos confirmado su existencia en Kioto, Moscú y París. Miles reapareció a finales del 2013 y se ha confirmado su relación con la infiltración en Abstergo Entertainment de Montreal por parte de los asesinos Sean Hastings y Rebecca Crane. Tanto Miles como Banks siguen sueltos. Da Costa ha puesto al satélite Akashicoplexus a barrer todo el planeta en busca de indicios de actividad de los asesinos. Aún tenemos que localizarlos. Vale, eso quiere decir que los asesinos que conocemos en el 4 vienen enviados directamente por el padre de Desmond. Ahí hay otro. No podemos. En el 4 también hay un montón de lore, solo que es lore que ya conocemos. Por eso no lo busqué. En plan... En el 4 te explican un poco de lo que pasó en el juego anterior. Por si no te lo jugaste, literalmente. O sea, literalmente, te explican cómo murió Desmond. Y alguna investigación sobre el tema. Ya está. Tocó un boloncho y claro, aquí se le ocurre. ¡Ya está. Vale Eso quiere decir Salto Muy bien Si es que Esta misión no es muy de tu estilo, ¿verdad, jefe? Toda misión es importante a su manera De todas formas, seguro que preferirías estar con el equipo persiguiendo a Sean Hastings o algo así ¿Y tú no? Joder, claro Compraría Pases VIP para esa fiesta ¿Noticias de Sorkin? Me dará el siguiente parte en... 43 minutos Bien ¿Puedo preguntarte algo? Pues claro ¿Y qué se siente al usar un Animus? Pasé el programa de entrenamiento, Animi Se parecía a los ejercicios que hacíamos en el Juttyjacker ¿Nunca has usado un Animus como este para revivir tu propia historia genética? Una vez ¿Sí? ¿Y quién fuiste? Fui un joven En el asalto vikingo De Lindisfar 793, costa de Inglaterra Perdona, soy una friki de la historia ¿Y qué tal? Era verano Hacía buen tiempo para navegar El monasterio era un centro de estudios religiosos E irrumpimos en la ciudad como un maremoto ¿Y? ¿Luego? La saqueamos y la quemamos Creyeron que éramos demonios Los detalles del recuerdo eran tan vivos La sed de sangre me consumía Vencí a un sajón Un gran guerrero Pero no quise matarlo Lo invité a unirse a nuestro clan Oh, rituales nórdicos de adopción Una oportunidad de navegar por el mundo Sí Una oportunidad de ver el mundo tal como es ¿Y qué pasó luego? Se echó a llorar Luego empezó a gritar que Dios había abandonado a su gente Y que ahora todo era caos Me sentí muy mal por él Lo maté sin pensarlo dos veces Después de acabar con esto ¿Tendremos que matar al zoquete? Ya veremos Hostia, qué casualidad que lo hayas dicho Y sea este, el audio ¿O era porque sabías que era este el audio? Bien, contento Heizan Kenway sigue siendo un personaje controvertido para mí Lo respeto Después de todo, fue el gran maestre del rito colonial Encargado de encontrar un yacimiento precursor Heizan era astuto y agarrido Pero tenía ciertas debilidades emocionales que al final fueron superstición Perdió a su padre cuando era niño Y el gran maestre británico Reginald Birch lo educó para que fuera un caballero templario Heizan acabó descubriendo que su padre, Edward, había sido un asesino El hecho de que decidiera seguir siendo un templario en vez de seguir los pasos de su padre Me hace pensar que creía que estaba haciendo lo correcto Cuando Heizan se enteró de que Birch era el asesino de su padre En y su hermana lo mataron a modo de venganza Creo que ahí empezó a desviarse del camino Un templario mata por eficiencia, no por meros sentimientos Cuando supo que su hijo Connor era un asesino que trabajaba en su contra en las colonias Esa misma debilidad emocional frenó su espada No encontró en Connor la misma piedad que él tuvo Bueno, sí, sí, en verdad, sí, tienes razón No queda ningún... aquí Claro, es que ahí ya está el punto Es como... ¡Ten piedad! Chicos Eh, jefe, ¿llamas desde Alemania? Sí Ahora mismo estoy en Essen Buscando un artefacto llamado Anc de Isis ¿Qué sabes sobre él? Un segundo, ¿tengo que poner en marcha los aparatos? Vale No se sabe mucho Hay un archivo oculto en el escáner de volcado de datos que lo menciona Supuestamente en la Alemania del siglo XIV Un asesino llamado Lucas Surburg Se enfrentó a una filial de los templarios llamada Hermanos de la Cruz ¡Qué original! Ese es el archivo que me metió en esta mierda ¿Hay algo más? ¿Alguna cosa fuera de los registros oficiales de Abstergo? Nadie ha visto esa cosa nunca Existen muchas historias al respecto De la Galia Romana De Egipto durante la Edad Media Incluso una célula de asesinos contemporánea Y parece que resucita a los muertos ¿Hay alguna prueba que lo demuestre? Nada en absoluto ¿Sabes lo que creo? Que esto es una gilipollez Que los asesinos intentan colarnos Para despistarnos y hacernos perder el tiempo Me huele a trampa Estoy de acuerdo Estate atenta a cualquier información sobre el Anc Aunque no nos lleve hasta el artefacto A lo mejor podremos seguir el rastro hasta algún asesino Lo haré jefe ¿A dónde te diriges ahora? A Cuba Voy a excavar en el observatorio Ok Se me ocurren varios artefactos que hacen exactamente eso ¡Hostia! 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 ¡No me puedo agachar! ¡Mira esa edición! Que soy como un niño pequeño viendo esto, ¿eh? ¡No te voy a engañar! ¡Joder, tío! Yo soy feliz con poco Abajo Yo soy feliz con poco Ha pasado mucho tiempo A ver si Aquiles ¡Ah, de igual, eh! ¿Qué tal por las indias occidentales? Bastante mal, me temo Algo me dice que deberíamos hablar en privado Ven ¿Quién es ese? Ese es a de igual Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las indias Ese hombre es la viva imagen de la hermandad Ya veo Practiquemos un poco Después Debo ocuparme de otros asuntos Dime qué ha pasado, viejo amigo Ha sido terrible, Aquiles La tierra tembló y las olas del mar rompieron contra Puerto Príncipe ¿Cuántas pajas hubo? Miles Ninguna familia salió indemne Odio cambiar de tema en un momento como este, pero... ¿Consiguió el hombre de Macandall completar su misión antes del terremoto? No lo sé No se ha encontrado a Bandagati Era un buen cimarrón Uno de los mejores alumnos de Macandall Es una pena Así que no sabemos si encontró el lugar En efecto Pero si había un templo bajo el mar Dudo mucho que siga en pie ¿Y los artefactos que mostraban el camino? Fueron robados Los templarios aprovecharon el caos para apropiarse del manuscrito y de la caja de los precursores Los perseguí por mar Pero les perdí el rastro cuando llegaron a Nueva York Debemos pensar qué hacer ahora Nunca me había parado a escuchar la conversación entera Y ahora que escuché la conversación entera Y se supone Que se escuchó la conversación entera Sin... Sin decir lo que pasa más tarde Entiendo totalmente el porqué ¿Has hablado ya con él?